¿Por qué te vas? Yelín, ¿por qué te vas? Y yo, queriéndote tanto, no puedo dormir. El mundo es diferente, lo sé. Mi bien, desde que te conocí, yo lo noté. Quisiera olvidarte, pero no he podido. Yo te amo tanto y tú eres mi delirio. Quisiera olvidarte, pero no he podido. ¿Por qué tú, Angelina, no lo has querido? Y yo me pregunto, ¿por qué será? Quisiera olvidarte, pero no he podido. Yo te amo tanto y tú eres mi delirio. Quisiera olvidarte, pero no he podido. Pues tú, Angelina, no lo has querido. Y yo me pregunto, ¿por qué será? Yo te amo tanto y tú eres mi delirio.